de una película de acción. Observe cómo una barredora de nieve en Utah se desvía en una autopista para evitar un accidente y termina precipitándose por un acantilado a unos 300 pies de profundidad. Increíblemente, el conductor sobrevivió. Mientras tanto, en Missouri, las turbulentas condiciones climáticas han causado accidentes mortales. El hielo también provocó que esta camioneta SUV viera una vuelta abrupta de 180 grados. Este es el peligroso panorama que viven millones de estadounidenses. El servicio meteorológico reporta que se trataría de la peor tormenta invernal que azota al país en 10 años. La lluvia helada ha dejado árboles y autos completamente cubiertos de hielo. En algunos vehículos como este, la capa de hielo era tan densa que llegó a formar una barrera sólida en las ventanas. Empleados de varias compañías de servicio eléctrico están trabajando horas adicionales y es que la fuerte nevada ha sido capaz de derribar árboles y cables de electricidad. Miles de personas y negocios ya se han quedado sin servicio eléctrico en Texas, Missouri y Oklahoma. Este residente de Illinois describe el sonido que escuchó cuando el tendido eléctrico afuera de su casa comenzó a partirse. Las autoridades de varios estados como en Oregon han movilizado a sus unidades de emergencia para limpiar las vías de tránsito regando sal y le urgen a la población permanecer dentro de sus hogares hasta que pase lo peor de la tormenta. Los gobernadores de Oklahoma y Missouri han declarado estado de emergencia. Las autoridades recomiendan tener en casa alimentos enlatados, linternas, baterías, así como los celulares cargados en caso de que se queden sin suministro eléctrico. Gracias. 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 Gracias.